¡Suscríbete al canal! ¡Dakstar llegará en 070-63, pasando por 38.000! Recibido Darkstar, descenso a 2000, velocidad fijada, contacto con el suelo en 26972 Recibido Torre Lo tenemos en el radar señor, aterrizarán en breves momentos Excelente, asegúrate de que el consejero Swann venga directamente a verme Sí señor Torre, Dakstar en la final Detenemos Darkstar, listo para acoplamiento No me lo puedo creer, yo no quería venir aquí No te dejó elección Cierto, pero esta es la última vez Estoy harto de hacer un control de daños cada vez que arma una Claro, tú te encargas del control Y si eso falla, yo del daño Si eso es lo que hace falta Betruger va a empezar a hacer las cosas a nuestra manera Lo que tú digas consejero Bienvenido a Marte Bienvenido a Marte, el principal centro de investigación Tengo que salir de aquí Para acelerar su registro vaya directamente a recepción Bienvenido a Marte Marine Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo para hacer un bioscáner Solo llevará un segundo Bien, voy a empezar con esto Tienes que quedar despido Si te mueves, la prueba llevará más tiempo De acuerdo El bioscáner parece normal Puedes entrar En nombre de la UAC, bienvenido a Marte Bienvenido a Marte Su primera vez Puede dejar aquí su bolsa Haré que se la manden a su cuarto Bien, hay algunas cosas de las que tenemos que ocuparnos primero Esto es Su PDA Lo necesitará para acceder a todas las zonas de seguridad Si obtiene autorización para algunas de las zonas de seguridad Lo descargará directamente Es importante No lo pierda Veo aquí que el sergento Kelly ha solicitado su atención inmediata Vaya directamente al mando de los marines Es por ahí Siga las indicaciones Mar City Es una instalación libre de humos Le rogamos que fume únicamente en las zonas designadas Gracias por su cooperación Estoy aquí Porque parece que hay unos problemas muy serios Ah, ¿sí? Hace falta que te recuerde la importancia del trabajo que estamos haciendo aquí No Pero he sido autorizado por la directiva para mirarlo todo ¿Que el consejo te ha autorizado? El consejo no tiene ni idea de ciencia Todo lo que quieren es algo que les haga ganar más dinero un producto Pero tranquilo Tendrán su producto ¿Tras cuantos accidentes? Dígame, Dr. Betruger ¿Por qué hay tantos trabajadores asustados Quejándose y pidiendo ser trasladados fuera de Marte? Simplemente no pueden soportar la vida aquí Trabajan demasiado y están agotados Si tuviese una plantilla más numerosa y competente Y mayor presupuesto Podrían haberse evitado incluso esos pocos accidentes Me temo que no va a recibir nada más hasta que mi informe haya sido entregado a la directiva Voy a necesitar acceso total, Dr. Betruger Incluyendo a Delta No habrá ningún impedimento para eso, ¿verdad? Solo si te pierdes, Swan Simplemente apártate de mi camino Aquí van a suceder cosas asombrosas Ya lo verás Vamos Miller, ¿has oído lo del cabo Allen? Sí, Space Corporation Sí, yo también vi llegar esos trajeados Qué raro La UAC debe estar preocupada por algo Atención, Dr. Braddick Preséntese en la oficina 4 alfa de gestión ambiental Preséntate a Sargento Kelly cuanto antes Está en el centro de mando Aquí dirección científica de Delta Solicitamos otro equipo de seguridad aquí en Delta Te lo has tomado con calma, eh, Marine En fin, así está el asunto Ha desaparecido otro miembro del equipo científico Dado que eres el novato de más rango, te toca encontrarlo Revisa el viejo centro de comunicaciones Hemos oído que podría estar dirigiéndose allí La única forma de llegar es por el corredor de servicio bajo Mars City He programado este centinela para que te guíe hasta el ascensor de mantenimiento Espero que le sigas mejor que las órdenes Puede recoger algo del equipamiento en el punto de control de seguridad que hay en el fondo del ascensor Ahí cuando lo encuentre, simplemente tráelo de vuelta No le hagas daño Ahora en marcha Atención personal UAC ¿Desea ganar más créditos? Pues preséntese ya voluntario en los laboratorios Delta Consulte con su director de la rama de servicio para más detalles ¿Has oído lo que dijo Carter? No, ¿qué? Dijo haber visto las escuelas La UAC se preocupa por la calidad de vida de sus empleados Aprovechen las ventajas de nuestros excelentes servicios de atención médica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!